Aún a salvo de las luces que quemaban Por las noches perdido estaba Y si alguna otra vez he amado mintiendo Hoy no bastan solo palabras Recorrí las calles solo Soñando encontrar El llamado de tu querer El recuerdo de tu voz En las plazas, en los bares Las figuras Y las suaves sombras Parecían tuyas Con un reales En las plazas, en los bares Bailando el ritmo De las fieras en su presa Anciando algún descarte Recorrí las calles solo Soñando encontrar El llamado de tu querer El recuerdo de tu voz En las plazas, en los bares Las figuras Y las suaves sombras Parecían tuyas Tan reales ¡Gracias! 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 Gracias.